Este presunto delincuente sería el autor intelectual del homicidio del líder social Nilsson Mutis. La muerte se presentó el pasado mes de enero en la población de Cantagallo, sur de Bolívar. El capturado al parecer hacía parte del ELN. Entre estos remanentes se encuentra Fidel Antonio Díaz Mosquera, alias Rodallega, del grupo Aquamanes y de él damos parte de triunfo en su captura. El hombre habría ordenado la muerte del líder al parecer por un tema de transporte de sustancias psicológicas Bueno, parece ser que hay una reencilla entre las personas que aún siendo miembros de representantes de derechos humanos y de líderes se involucran en actividades de delincuencia y a razón de eso es que entre ellos mismos se ajustician. El líder social, según la fiscalía, al parecer mantenía nexos con un grupo delincuencial. La inferencia razonable nace de los elementos con que cuenta la fiscalía que le informan que efectivamente el señor Nilsson participaba de actividades ilegales en el tema del narcotráfico y que a raíz de la presunción de que transportaba dinero o sustancia lo asesinaron. La fiscalía ya ha capturado a cuatro sujetos vinculados al asesinato del líder campesino.